Así tenemos un país que todavía sufre las consecuencias de esto. La sonoridad melancólica de la canción porteña por excelencia plasma con toda la fuerza el perfil de una sociedad basada en la nostalgia. La poesía del tango es la concreción de ese pensamiento viril ensamblado al mágico encanto de los suburbios que colorean las páginas de los poetas con sus calles empedradas y húmedas de luz mortecina y sus trágicas esquinas sumergidas en la penumbra patética de un olvido o una traición. Nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya las calles y la luna suburbanas y mi amor en tu ventana El Buenos Aires moderno sigue siendo el espejo de la riqueza, el encanto, la amabilidad y la hospitalidad.